El diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, anunció que la próxima semana introducirá un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la reforma de la Ley de Administración Financiera del Sector Público. Marquina argumentó que la normativa atenta contra la Constitución y las funciones de la Asamblea Nacional. El gobierno lo que pretende con esto es seguir endeudando al pueblo de Venezuela sin que exista ninguna función de control, sin que usted que nos está viendo sepa cuáles son las deudas y los compromisos que adquiere el gobierno nacional, que no es otra cosa que hipotecar el futuro de los venezolanos. Marquina indicó que según el Banco Central de Venezuela, la deuda externa se ubica en 94.669 millones de dólares. Informó que la deuda interna es de 115.251 millones de bolívares fuertes, lo que representa 28.802 millones de dólares.